El Código Rojo El Código Rojo Tiene 14 horas para cruzar la frontera Si lo logra, su renuncia será definitiva La Colonia El Código Rojo 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 Estás muerto Todo el Código Rojo El Código Rojo El Código Rojo Ahora, ¿Qué hay en el Código Rojo El Código Rojo Ponte esto? El Código Rojo 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 Pero le dieron al Código Rojo El 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 Código Rojo Mi esposo El Código Rojo 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 ve a tu posición, solo tendrás un tiro dos dardos matan a un hombre tres a un rinoceronte pero hasta bros lo queremos vivir no, no quiero eso, mejor deme dos helados empieza la diversión Bravo 1, vemos a Estabros flote norte, Mercedes Gris descendieron tres hombres, el conductor no bajó déjalo pasar, Bravo Delta 2 y 5 Ron Baker, los demás esperen alterado Delta 1 qué noche, aunque solo tomara 30 minutos esto va a ser muy fácil está de mi lado y lo tengo en la mirada necesita para dispararle no es Estabros, no es Urdo Estabros es Urdo señor que no es él el conductor, encuentren al conductor vigilen las salidas pasen, pasen vengan a verlos pasen lo tengo es él, junto al tigre ¿quién es ella? esconde algo tal vez una bomba no lo creo ya lo tengo Delta 1 Delta 4 y 5 en posición listos Delta 1 ¿qué está esperando Delta 1? estamos listos Delta 1, espero su orden lo tiene en la mira ¿qué está esperando? fuera, fuera de aquí lo siento amigo y ¡Gracias! 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 Tal vez sea los códigos Me gustaría que me pagaras Todas esas cuentas son falsas Están vacías ¿Qué dices, Quinn? ¿Por qué me mentiste? Apuesto que la colonia tampoco existe No es sobre la colonia ¿Qué es esto? Un sonograma De mi hijo Stavros lo raptó Tú vuelve, Amberes Tendré tu pago Yo pago mis euros Quinn, no me pagues ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Acaso te interesa? Tú siempre juegas a la defensa, ¿no? Ya no estaré en la banca La mejor defensa es un buen ataque ¿Cierto? Así es Stavros puso las reglas Si seguimos su juego, mi familia deja de existir ¿Es correo electrónico? Será interceptado por todas las agencias de Europa ¿Cuál es el plan? No tengo un plan Pero Stavros no lo sabe Él se basa en lo que cree que voy a hacer Tendrá que asegurarse Y cuando lo haga Nos llevará justo a Catherine Atención, fantasmas La fiesta de Halloween de Stavros será en el Hotel Nabona Stavros, mira esto Ah, Quinn es listo Es muy sensible Deberíamos ser amigos Pero ya es tarde ¡Cuidado! Te llevaré al hospital Ahí estarás mejor atendida Enterado, estoy en posición Señor, mire esto Estoy bloqueado Esto es un circo Todos están aquí Hasta la mozada Policía local en esquina Y hasta los carabinieri Santo Dios, hay casa llena Todos controlados Perdón Ay, ve por donde caminas Bien, creo Que tu plan no funciona Paciencia Ya vendrá Si quieres ayuda Tengo un hermano ¿Un hermano? Sí, un hermano Trabaja en la capilla ¿De qué regimiento es? No se me hace conocido ¿Y a ustedes? ¡Es lo que quiere! ¡Kathryn! ¡No! ¿Sabes algo, Jack? Jamás rompo una promesa Jamás Pero no te preocupes Te enviaré una invitación Para el bautizo De tu hijo Solo viste de negro A mi esposa Déjala ir Llévame De hecho, Jack Creo que mataré A los tres Aún no los localizo Tengo a Stabros y a Queen Sigan a Spitz A un lado Calmero ¡Ah! 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 Salve un odo ¡Ah! ¡Ah! Conf 어떡as ¡Ah! ぃ ¡Ayuno! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡De tres puntos! No, no, no. No, no, no. ¿Qué sucede? Tranquilo. ¿Qué sucede? ¡Gracias! 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 ¡Apagia! ¡Apagia! Catherine Bowes aquí. ¡Venga, venga! ¡Fuego, un lloro! ¡Venga! 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 ¿Jack? ¿Dónde está Jack? Todo saldrá a las mil maravillas, Katherine ¿Quién es Sony? ¿Por qué estoy aquí? Empecemos Jack vendrá, encárgate de él No quiero que arruine mi juego No quiero que arruine mi juego Tienen cinco minutos para identificarse en sus camarotes, señores Cinco, cuatro, tres, dos Gracias, señor Queen ¡Ah! El láser está desactivado 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 Caballeros, ajusten sus cinturones Vamos a aterrizar ¿Quién es su guardián? ¿Quién es su guardián? Diablos, ¿de dónde saliste? Habías desaparecido Necesito mercancía Lo siento, está cerrado Ya está abierto Hablemos Necesito juguetes Tengo algo que te encantará Tengo algo que te encantará Te hará el hombre más malo del mundo Garantizado Observa esto Tiene mira láser Es automática Te hará falta una funda Esta te servirá ¿Sabes volar, muchacho? Como un ave Como un ave Pero yo me quedaré en tierra Haré una gran venta de granadas ¿Vas a pagar? Pagaré luego Tendrás que esperar siete días Muchas gracias Sabes que lo haré Lo lamento Es imposible Aquí no hay crédito Te daré el número De tres cuentas de la CIA En este momento Cuando tenga la mercancía Te daré los códigos de acceso No sé por qué Cada vez que te veo Veo problemas ¿Y qué con eso? Me encantan los problemas ¿Cómo que si para caídas? Ni creación es mejor Que un paracaídas Oye, ¿estás seguro? ¿Funciona? Claro que sí ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Claro que funciona! ¿Sí? ¡Sí! Oye, si mueres No pagas nada Créeme ¡Suerte! Gracias ¡Ah! ¡Gracias! Dame la mano ¿Qué te parece un pie? Es todo lo que harás ¿Podemos hacer algo más? ¡Sólo hazlo! ¡Oye, ten cuidado! ¡A esto le llamo yo diversión! ¿Qué ocurre contigo? ¿Estás loco? ¡Estás loco, sí! ¡Más loco que mi estilista! ¿Lo probaste? ¡Contesta! ¡No es necesario! ¡Yo lo hice! Te veré en tu tienda Y tal vez te dé los códigos de acceso ¿Cómo que tal vez? ¡Créeme! ¡Regresa! ¡Gracias! 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 Sí, Katherine Un momento 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 Es por la puerta trasera del hotel ¿Algo para allá, Quinn? Sí, señor Aquí tiene Gracias Es por la puerta trasera del hotel Un momento 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 ¿Están bien? Un momento 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 Un momento